Participa el premio de la cubeta con tapadera, premio de un hermético de vidrio de 5 piezas en esta cubana. La sandía, la sandía, pepitas negras, la sandía. Lotería, nos informa el catril, el paraguas con la maceta, la corona. La sandía, la sandía, la sandía. La sandía, la sandía, la sandía. La sandía, la sandía, la sandía. Te amo mucho hermanito y hermanita Estoy subida en la rueda Pero hermanito, tú no te vayas a poner Así Nerviosa porque a ti te dan muchos nervios Que yo me suba ahí, adiós No te vayas a poner